... Estamos en la exposición Historias de ofrendas muhiscas. Es una exposición temporal en el Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá. Y es la ocasión de acercarnos a una mirada que pocas veces se tiene sobre los muhiscas, a descubrir la voz de los muhiscas en la presencia de 14 artistas individuales que en 13 ofrendas nos han dejado una serie de mensajes sobre cómo vivían los muhiscas, cuál era su religión. La exposición Historias de ofrendas muhiscas reúne entonces aquellos objetos donde el sacerdote, el cacique, la comunidad, el orfebre pusieron lo mejor de ellos para comunicarle a sus dioses un mensaje. Le estaban pidiendo probablemente por la fertilidad de sus mujeres, de sus campos, le estaban pidiendo por la continuación de la vida o estaban haciendo pactos con esas otras entidades que vivían para los muhiscas en los mundos superiores al nuestro o en los mundos inferiores que no necesariamente son el infierno. La exposición surge de investigaciones realizadas acerca de la arqueometalurgia de estos objetos, los tunjos, en University College de Londres y en el Museo del Oro. Estos objetos fueron analizados con un espectrómetro de metales para saber su composición, por ejemplo, y fueron observados con un microscopio de chorro de electrones que es mucho más poderoso y más detallado que los microscopios ópticos convencionales. Con este enfoque altamente científico fue posible hacer una exposición altamente divulgativa y agradable de ver para acercarnos a esos tunjos que en general son pequeños y que en el Museo del Oro la gente los ve pasar pero no los detalla. Y es una delicia poder detallar, por ejemplo, la balsa muisca y ver cómo ese orfebre que trabajó en cera, porque hizo hilos de cera, hizo láminas de cera, elaboró todos los objetos en cera, como lo hacemos nosotros en plastilina, con un palito ayudó a pegar, con una bolita ayudó a que no se le desprendiera. Ese orfebre recubrió primero de carbón vegetal molido muy suavemente para que tomara todos los detalles, el molde tomara todos los detalles de la pieza de cera, luego con arcilla y tuvo que calentar para que la cera saliera por el orificio del molde y luego introducir el metal derretido, el metal que era o bien oro, pero generalmente aleación de oro con cobre que llamamos tumbaga, en algunas ocasiones también cobre puro. Esta balsa que ya era famosa cuando fue encontrada en el año 1969 en Pasca, porque en 1850 se había encontrado una similar que, gracias a Dios, no se fundió, que fue representada en grabados y en litografías, que fue muy famosa porque se asoció con la ceremonia del dorado en Guatavita. Encontramos los objetos que acompañaron la momia de un niño o una niña que tenía unos 12 años. Estos objetos que se los ve hechos en cobre es porque esta momia fue colonial, la fechamos con carbono 14, es una momia curiosamente enterrada en el periodo colonial y se la acompañó de objetos de cobre porque viene de Gachantibac, donde había minas de cobre que se explotaron en el periodo colonial y porque los indígenas del periodo colonial el oro que tenían lo que tenían que entregar a sus encomenderos, de tal forma que sus dioses residían el cobre, un metal cuyo trabajo de extracción es mucho más complejo que el del oro y el orofebre, un solo orofebre, representó todos estos objetos que acompañaron al fardo funerario. Es curioso que en las tumbas normales los muiscas se enterraban con comida, con cerámicas para su viaje a la otra vida, pero a las momias se las entierra con tumpos, objetos de ofrenda y en el periodo colonial sabemos que la palabra tumpo no se refería a estas pequeñas piezas de metal a las que llamamos tumpo hoy, sino al fardo. Los momias eran enfardeladas en telas de algodón, pero los que llamamos tumpos y que los españoles llaman santillos también eran enfardelados. Al continuar encontramos objetos que representan los cercados de los caciques en el mundo de los muiscas, son los mismos cercados que describen los españoles, pero curiosamente reuniendo 3, 5, 7 descripciones de españoles no llega uno nunca a saber cómo era realmente un cercado y en estos 3 o 4 objetos que están en el Museo del Oro llegamos a conocer bastante sobre qué es un cercado de los muiscas. Fueron empalizadas circulares que protegían como murallas las viviendas del cacique, pero también sus depósitos de maíz, que era una de las funciones de un cacique muisca, poder permitir que si hay heladas la comunidad pudiera todavía comer durante unos meses mientras sembraban en tierra caliente el maíz que se da mucho más rápido. Vemos la estructura interna de lo que era un cercado. Hay una puerta en el exterior del círculo de empalizada, pero hay dos muros cada uno con su puerta y así lo describen algunos documentos que no logramos entender por los españoles. Y adentro es donde está, luego de una plaza, donde probablemente se celebraban los mercados que eran protegidos también por el poder mágico y el poder político de los caciques. Hay dos barreras para proteger las partes interiores de las viviendas del cacique de sus mujeres. Curiosamente, este objeto de cerámica representa también un cercado y es por el parecido entre unos objetos y otros que podemos llegar a reconocerlo. Ahí están las dos cercas con sus gavias, aquellos postes más altos al lado y lado de las puertas. Y vemos que adentro, y eso no está representado en los objetos de referería, hay una pared perpendicular a las paredes anteriores que separa el espacio del cacique en dos, en una izquierda y una derecha. Y vemos unos orificios atrás que nos recuerdan muchísimo las mollas del río Farfacá que estudia la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunca. Este cercado es de origen colonial, el que está hecho en cerámica. Tiene esmeraldas, tiene unos objetos de oro, unos tuncos, pero tiene fragmentos de vidrio que nos marcan sin duda que esto es un objeto del periodo colonial. Entonces, en estos objetos sagrados de los muiscas, en estos objetos de ofrenda que eran los mensajes que los muiscas enviaban a sus dioses, podemos reconocer la voz de los muiscas, hablándonos a los lingüistas de hoy, a los investigadores de hoy, a los arqueólogos de hoy, a los colombianos de hoy y a los muiscas de hoy, para contarnos sobre un pueblo que tiene una antigua tradición, muchos valores y una gran religiosidad. ¡Suscríbete al canal!